Confieso que he vivido, aunque no lo suficiente, que las religiones me dan pena y la muerte me da risa. Confieso que me llevaron más de una vez en taxi al piso y al día siguiente no me acordaba de nada. Confieso haber tocado las tetas de Mademoiselle espina en la boca de una esquina con siete puertas. Confieso haber comprado mil cosas inútiles a precios inútiles, y haberme sentido importante por tener un objeto bello, que me gusta tragarme sólo mis miserias y acabar de vez en cuando a las seis de la mañana llamando hermano a algún desconocido. Confieso que lloro, claro, como todos, aunque aprendí a hacerlo para adentro y no molestar así a los vecinos. No es ningún secreto que escondo perlas de sal en cuevas donde nadie podrá nunca admirarlas, que tengo la edad perfecta para pasar de largo por mi segunda adolescencia. Confieso que después de jugar limpio contra el sistema, el sistema me pateó las costillas y sus hombres de paja se rieron en mi cara y ni los abogados pudieron parar su tromba de pedradas. También confieso que os la tengo guardada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.